¡Muchas gente joven no sabe nada de Julian Assange o Wikileaks! ¿Tú sabes quién es Julian Assange? ¿Sabes algo sobre este hombre y qué le pasó? No. ¿Quieres saberlo? ¡Claro! Hace unos 10 años Wikileaks publicó un montón de información sobre los delitos que estaban siendo cometidos por los gobiernos occidentales, básicamente crímenes de guerra, pero sobre todo por el gobierno de Estados Unidos y en particular asesinatos de civiles inocentes. ¡Vamos, dispara! Antes teníamos la posibilidad de fingir que no sabíamos nada. Y eso es lo fascinante de Wikileaks, nos obliga a reconocerlo. No podíamos seguir ignorándolo. Es un idealista y tiene una misión. Tiene la misión de empoderar a la gente con información. Obviamente, Wikileaks es algo bueno, pero eso tiene un precio. ¿Cuánto lleva en la cárcel? Pasó en la embajada de Ecuador siete u ocho años. Pasó mucho tiempo prácticamente encarcelado y lleva ya muchos meses en la prisión de Belmarsh. Mucha gente lo quiere en la cárcel. Mucha gente muy poderosa. Este departamento está realizando una investigación exhaustiva y agresiva para determinar cómo pudo suceder esta filtración y localizar al responsable o responsables. No quiero verle morir en una cárcel estadounidense, pero creo que eso es a lo que se enfrenta. Pero eso lo intenta mejorar el mundo, ¿no? Sí, eso pensamos. No hay razón para creer que no lo esté haciendo. Trata de revelar los crímenes que nuestros gobiernos cometen en nuestro nombre. No creo que se pueda entender a Julian Assange o Wikileaks sin conocer un aspecto de su vida que lo formó. Y eso pasó precisamente aquí, en Melbourne. Y no solo dio forma a sus ideas, sino tal vez en parte también a su personalidad, su área de conocimientos y su pensamiento conceptual. La idea de crear proyectos de software, incluyendo Wikileaks. A finales de los 80 y a principios de los 90, Melbourne se convirtió en el centro de la clandestinidad informática de Australia. Lo que incluía investigadores y piratas informáticos. Pero no solo en el sentido de alguien que se mete legalmente en los sitios, sino también gente que simplemente experimentaba. Julian Assange tardó poco en unirse a la comunidad australiana de hackers. En la adolescencia pasaban mucho tiempo en la red. Pero a veces salían al aire libre y se encontraban en esta plaza en el centro de Melbourne. Este es el antiguo ayuntamiento de Fitzroy, que junto con algunos otros antiguos ayuntamientos de Melbourne, era donde se celebraban mercadillos. En su adolescencia y primera juventud, Julian Assange y otros miembros de esa comunidad tecnológica venían aquí para comprar partes de ordenadores y compartir ideas y información sobre cómo experimentar con equipos y programas. Desde muy joven, fue parte del primer grupo de jóvenes que querrían saber de ordenadores. Les resultaba fácil, dada su capacidad de organización y su paciencia, su curiosidad, la profundidad de su memoria y su conocimiento de la topología de la computación. Pero no podía imaginar que en poco tiempo cobraría fama mundial y dirigiría una de las organizaciones informativas más poderosas del mundo. La mentalidad de los hackers de aquellos tiempos es muy interesante. Querían sentir la emoción de entrar en un sistema prohibido. Y cuanto más prestigiosa la entidad, más fuertes eran las sensaciones. Si podías entrar en una computadora de la NASA, y hay que tener presente que era la gente más lista del mundo, mandaron al hombre a la luna. Si lograbas entrar en sus sistemas, podías demostrarte a ti mismo que también eras un chico de 17 años muy listo. La agencia espacial estadounidense es una de las víctimas del sindicato de hackers de Melbourne. Los investigadores estadounidenses, entre ellos el FBI, han transmitido sus sospechas a las autoridades australianas. El 16 de octubre de 1989, la NASA fue atacada por un virus conocido como Wank, provocó el aplazamiento del lanzamiento de un transbordador espacial en Florida, y fue rastreado hasta los hackers australianos de Melbourne. El gusano informático Wank fue uno de los primeros gusanos informáticos. Desde luego fue el primer gusano informático motivado por causas políticas, y el primero que llevaba un mensaje político. Ese mensaje era una cita de una canción del grupo Midnight Oil que dice, «Hablas de tiempos de paz para todos y luego te preparas para la guerra». Ese gusano informático Wank fue como si apareciera desde lo más profundo del bosque. Se dejó ver en un instante y desapareció. Nunca se encontró a sus creadores. Pero hay gente que dice que de hecho fue cosa de Assange. Hay opiniones para todos los gustos. Julian tuvo mucha suerte de haberse criado en una familia, aunque bastante pobre económicamente, muy rica intelectualmente. Su padre es una persona muy inteligente, creativa y bastante sensible. Creo que tuvo una influencia sumamente importante sobre Julian en su juventud. Julian era extraordinario de joven. Le apodaban el mago, porque siempre tenía una forma poco convencional de afrontar las cosas, y las contemplaba desde una perspectiva distinta. Muchos hackers me han dicho que navegar por diferentes sistemas les abría una nueva perspectiva del mundo. Eso es porque son capaces de ver información real, que contradice directamente lo que puede afirmar una organización o un político públicamente. Saben que lo que le cuentan a la gente a veces es mentira, y una bien grande. Tal vez fuera eso lo que le hizo pensar a Julian sobre la enorme importancia de que los medios pueden ofrecer una información veraz. una vez Julian vino a verme y estuvimos tomando té. No estoy seguro, pero creo que fue en el 2006 o por ahí, en los inicios. Julian me dijo que quería lanzar Wikileaks. Wikileaks se ocuparía de filtraciones. Iba a usar la red TOR para que la gente pudiera filtrar información de forma anónima y que se publicara. ¿En aquel momento intentó advertirle de los peligros de alguna forma? No, ¿para qué? Era un joven en la flor de la vida. ¿Para qué advertirle de nada? Es mejor decirle, ¿cómo puedo ayudarte? Hay un aforismo de Nietzsche que me resulta muy cercano. Vive peligrosamente. Vive peligrosamente. No tiembles de miedo a las sombras. Haz lo que tengas que hacer y afronta las consecuencias como mejor puedas. Eso he tratado de hacer toda mi vida. Hotel 26, aquí caballo loco 1-8. Tengo a unos seis individuos con AKS-47. Solicito permiso para abrir fuego. Recibido. No tenemos personal al este de nuestra posición, así que puede abrir fuego. Cambio. La primera vez que oí hablar de Wikileaks y Julian Assange fue cuando vi el video grabado desde el helicóptero en Irak. El famoso video en que disparan a la gente desde el helicóptero. Fríelos a todos. Vamos, dispara. Eliminado. Sigue disparando. Sigue disparando. El helicóptero mató a varios civiles y también a dos periodistas locales de Reuters. Además dispararon a unos niños que estaban en el coche. Hay un montón de cuerpos por ahí. Bien, tenemos alrededor de ocho personas. Sí, hay uno que aún se arrastra ahí abajo, pero definitivamente hemos eliminado a varios. Seguimos disparando. Recibido. Los militares estadounidenses confundieron a los civiles con rebeldes. Desde arriba les pareció que uno de los hombres llevaba un arma. Sin embargo, solo era un fotógrafo de Reuters con un teleobjetivo en las manos. Nunca olvidaré el día en el que vi el video asesinato colateral. Nunca lo olvidaré porque recuerdo que esa primera vez me puse a gritar a pleno pulmón en la oficina. Aquellos soldados actuaron con total indiferencia, como si estuvieran jugando a un videojuego. Acabaron con la vida de estas personas con total frialdad. Sí, fíjate en esos bastardos muertos. Precioso. Es un video realmente impactante. Un hecho, una prueba irrefutable de lo que pasó. Como me dijo un militar retirado aquí en Australia, fue sin duda un crimen de guerra. El día después del ataque, el 13 de julio del 2007, el mando militar estadounidense lo justificó diciendo que habían entrado en combate con fuerzas hostiles. Sí, víbora. Una furgoneta se dirige hacia allá para recoger los cuerpos. Pero también resultaron heridos dos niños. Estaban en una furgoneta junto con su padre, que se acercó al lugar del ataque para ayudar a las víctimas. Víbora, aquí caballo loco, hay gente acercándose al lugar. Parece que están recogiendo los cuerpos y las armas. Venga, déjenos dispararles. Aquí víbora 7, recibido, abran fuego. 1-8, abran fuego. Despejado. Vamos. Despejado. Despejado. Lo que me resultó de veras fascinante fue ver una entrevista con un soldado estadounidense que estuvo en el lugar de los hechos después de que dispararan y mataran a esa gente. Era un joven oficial del ejército que se acercó a la furgoneta y descubrió que había dos niños heridos en ella. Dijo que la niña no podía parpadear porque tenía los ojos llenos de cristales y que intentó quitarle los cristales de los ojos. Cuando habló con su supervisor y le dijo que quería llevarla a un hospital decente, le respondió, déjate de mierda. Bueno, es culpa suya por llevar a sus hijos al combate. Muy cierto. Por primera vez supimos la verdad sobre la muerte de civiles y gente inocente en Afganistán e Irak y que se había ocultado a los ojos del público. Julian Assange demostró auténtico valor al divulgar con franqueza y sin temor ese video. Y creo que hay gente en el ejército estadounidense que nunca se lo ha perdonado. El ataque del helicóptero dejó entre 12 y 18 muertos. Los niños resultaron heridos. Ningún miembro del ejército estadounidense ha afrontado responsabilidades. El asesinato colateral Julian Assange reveló su identidad y se dio a conocer. O sea que en ese momento ocupó las portadas de todo el mundo, así es. Julian Assange no solo se convirtió en tema de actualidad a nivel mundial, sino que también halló el modo de divulgar información clasificada y hacerlo accesible a quien quisiera compartir secretos ajenos. La idea de desarrollar un buzón digital anónimo y enlazarlo a una organización mediática como Wikileaks era algo inaudito. Nadie había hecho nunca algo así. Julian Assange sí lo hizo. Permitió a los informantes trabajar sin apenas gastos, solo con la conectividad y las herramientas precisas para dar a conocer sus filtraciones de forma anónima transmitiendo un gran volumen de data. Hoy publicamos más de 287 archivos que documentan la realidad de la industria internacional de la vigilancia masiva. ¿Quién de ustedes tiene un iPhone? ¿Quién de ustedes tiene un BlackBerry? ¿Quién de ustedes usa Gmail? Pues bien, la han fastidiado. ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde se almacenaron realmente todos esos archivos? Pues no lo sé, en la nube. No sé, en algún lado estará. Julian reunió de forma mágica. Computadoras, digitalización e información. Y lo puso todo a disposición del público. Cuando alguien llamado Julian Assange llamó a la puerta del Frontline Club, me alegré de verle. Estaba encantado de contar con una persona de la que todos los medios hablaban. Me llamo Bogan Smith, soy periodista. Pero también dirijo el Frontline Club, un club de periodistas en Londres que yo mismo fundé. Todo pasó en esta sala. Julian apareció y llamó a nuestra puerta, así de simple. Llamó a nuestra puerta sin previo aviso dos días antes de la rueda de prensa y nos dijo, quiero una rueda de prensa, soy Julian Assange. Eso dijo. Y organizamos la rueda de prensa para el domingo por la mañana. Estaba aquí, de pie, detrás de un atril de orador. Ese atril de allí. Estaba aquí y él detrás. Y es en este lugar donde levantó la portada de The Guardian. Fue entonces cuando empezó todo. Este es el The Guardian de esta mañana. 14 páginas sobre el tema. También aparece en Der Spiegel, 17 páginas. Solo un par de meses después del vídeo del ataque del helicóptero sobre civiles en Bagdad, aparecieron más revelaciones. Esta vez se trataba de los papeles de Afganistán e Irak. Papeles de Afganistán e Irak. Documentos clasificados del Pentágono sobre las acciones bélicas de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán e Irak entre el 2004 y el 2009. Eran informes redactados por miembros del ejército que podían estar en línea de frente o patrullando un área. Y podía tratarse de cosas que hubieran visto o que hubieran vivido durante sus servicios o patrullas. En la práctica era una especie de diario de guerra de los estadounidenses y británicos muy detallado. Pero no me imaginaba que fuera tan rico en información. Era un enorme acopio de datos. Se trata de 400.000 reportes de campo clasificados del ejército estadounidense. Es la más precisa descripción de una guerra jamás publicada en la historia. Hemos calculado 122.000 víctimas civiles en esta guerra. En Bagdad no hay prácticamente ni una esquina donde no se haya encontrado el cuerpo de alguien que murió violentamente de un modo u otro. ¿Qué es lo que supimos gracias a los papeles de Afganistán e Irak? Estados Unidos y sus aliados supuestamente rebajaron las cifras de víctimas civiles. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a violentas torturas. Algunos informes señalan que hubo personal militar estadounidense involucrado en prostitución infantil. Cuando los editores se ponen a publicar secretos, el gobierno empieza a perder el control sobre la narrativa. Desean que en Irak no había víctimas civiles y perdieron el control sobre esa narrativa porque supimos la verdad. Ese es el poder de Wikileaks. La publicación de estos documentos es potencialmente perjudicial y peligrosa para nuestras tropas, nuestros aliados y los socios de Afganistán y puede dañar nuestras relaciones y nuestra reputación en esta región clave del mundo. Una de las mayores críticas que le dirigen es que dio a conocer pueblos, nombres y en algunos casos las coordenadas GPS de ciudadanos afganos que colaboraron con los militares estadounidenses. Un funcionario estadounidense lo llamó potencial lista de objetivos para los talibanes. ¿Qué responde? Eso es lo que siempre resaltan los medios. Nos tomamos estos asuntos muy en serio para ver si es verdad o no. Pedimos asistencia a la Casa Blanca para revisar los materiales antes de publicarlos, pero esta no aceptó nuestra solicitud. Siempre dicen, tienen las manos manchadas de sangre, pusieron peligro a personas. Yo creo que si de verdad alguien hubiera sido asesinado por culpa de Wikileaks, enseguida habrían llevado el asunto a la televisión o lo habrían comprobado o lo habrían utilizado contra ellos. Creo que es solo una mentira descarada. ¿Habría sido posible redactar mejor la primera parte publicada de los registros de la guerra de Afganistán? Sí, probablemente se podría haber redactado mejor. ¿Había hecho alguien esto antes? No, no había ningún protocolo. Julian Assange y Wikileaks avanzaban por un espeso bosque tratando de averiguar cómo hacerlo. Los papeles de Afganistán e Irak fueron la mayor filtración de la historia. Arrojaron luz sobre crímenes de guerra presuntamente perpetrados por Estados Unidos y sus aliados. Ningún miembro del ejército estadounidense ha afrontado responsabilidades. Hace algo más de diez años alguien que en aquel entonces no conocí en absoluto se puso en contacto conmigo para decirme que quería verme. Encontré a un hombre que hablaba con un acento australiano muy fuerte. Me dijo que tenía un programa, un proyecto que quería llevar a cabo. Cuando nos reunimos, lo primero que pensé fue que era un disparate. Que no había nada que hacer. Nos despedimos, pero seguimos sin contacto. Poco después apareció el vídeo asesinato colateral, donde se podía ver un helicóptero estadounidense en Irak disparando a periodistas de Reuters en medio de la calle. Pronto me di cuenta de que iba muy en serio. Juliana Sánchez propuso a Johannes trabajar con él sobre una nueva serie de documentos secretos que habían llegado a manos de Wikileaks. Esta vez se trataba de correspondencia diplomática estadounidense. Los cables diplomáticos que Wikileaks publicó poco después eran una colección de informes internos, por así decir, y materiales analíticos que todos los diplomáticos estadounidenses redactaban y remitían al Departamento de Estado. Cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados, publicados el 28 de noviembre del 2010, contienen correspondencia diplomática estadounidense desde 1966 hasta el 2010, e incluyen 100.000 documentos señalados como confidenciales y 15.000 como secretos. Es importante entender la magnitud de esta información. Si imprimiéramos todos esos cables, cubrirían la distancia que hay entre Moscú y San Petersburgo. Tanto material hay. Puedo darle un ejemplo muy sencillo del interés que tienen esos cables y que tiene que ver con Suecia, porque trabajé con los materiales relacionados con Suecia. En esos documentos vemos, por ejemplo, que unos políticos suecos fueron a ver al embajador estadounidense para pedirle cierto servicio. Dijeron, tenemos un problema con la opinión pública aquí en Suecia. A la sociedad no le gusta la guerra en Afganistán y no quiere que participemos en la guerra. ¿Podría usted, por favor, ayudarnos invitando a Suecia a varias mujeres afganas? Las llevaríamos a la televisión sueca para que hablasen sobre las cosas buenas que estamos haciendo allí. Es decir, descubrimos a políticos y funcionarios suecos socavando los cimientos de la democracia en Suecia. Y lo hacen junto con diplomáticos norteamericanos, lo cual va en contra de los intereses del pueblo sueco. Una de las cosas esperanzadoras que he descubierto es que casi todas las guerras iniciadas en los últimos 50 años han sido resultado de mentiras en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, básicamente, al pueblo no le gusta la guerra y que hay que engañar al pueblo para meterlo en una guerra. Ihre Murray Very interdisciplinary y no podemos 성ar a alguna guerra y la muerte de los desafíos Julian estaba en la cumbre de su popularidad cuando pasó lo de Suecia, cuando atrajo a ciertas damas amorosas. Es comprensible que resultara atractivo a las chicas jóvenes. Era un joven ambicioso que aspiraba a lo más alto y encima esas ambiciones eran nobles. Eso lo hacía aún más atractivo. La vida de Suecia Juliana Sainz viajó a Suecia para dar un discurso. Durante su estancia allí conocía a dos mujeres de 31 y 26 años. Pronto el fundador de Wikileaks se involucró en relaciones íntimas con ambas. La mujer que lo invitó a dar el discurso también le ofreció su apartamento. Que era un apartamento estudio y tenía una sola cama. Ella le dijo que estaría afuera y que podía hospedarse ahí. Le pareció bien, pero la situación cambió. La mujer regresó muy pronto y no obstante quiso que Juliana se quedara. Aquellas mujeres se acercaron a él y parece que la más joven lo había visto por la tele y se había enamorado de él. Signifique lo que signifique eso. La chica actuaba como una groupie de una banda de rock and roll. Se acercó a él y hasta empezó a perseguirlo. Al final lo logró y tuvieron un encuentro de una noche que en cierto momento giró sobre si llevaba o no condón. Fue solo después de saber que Assange se había acostado con ambas cuando las mujeres decidieron acudir a la policía. Aquello supuso un punto de inflexión tanto para Wikileaks como para Juliana Assange y la historia de un giro radical. Las mujeres se dirigieron a la policía, pero no para denunciar una violación, sino para animar a Juliana a hacerse una prueba del VIH, porque habían tenido sexo no seguro con él y estaban preocupadas. Así que no hubo tal violación, ¿correcto? No hubo violencia, aunque todos los periódicos después dijeran denuncias por violación, denuncias por violación. No hubo ninguna violación, fue consensuada. Pero sí, eso es justamente lo que... Ese era el objetivo de todo el ejercicio. Empezar a oír la palabra violación en relación con Juliana Assange. En la mente de muchas personas le encuentran algo sospechoso y poco ético, porque huyó de la ley. Creo que habría sido mejor si hubiera ido a Suecia, porque creo que necesitaba esa oportunidad para limpiar su nombre. Pero al mismo tiempo entiendo completamente por qué no lo hizo. El problema con Suecia es que, además de no entender el idioma de ese país, el ambiente mediático que se ha creado en Suecia me es bastante hostil. Creo que si Julian hubiera ido a Suecia en ese momento, habría sido extraditado. En la prensa a menudo se burlaban de él. Y la gente decía, ah, no quiere afrontar las consecuencias de lo que hizo en Suecia, etc. Decían que estaba paranoico, pero creo que desde la perspectiva actual, ahora que sabemos que Estados Unidos lo está persiguiendo de verdad, lo suyo no era paranoia. El gran asunto que creo que realmente socavó el apoyo público a Julian fue lo de Suecia, obviamente. Había periódicos de gran renombre y canales de televisión que se pusieron a destrozar a Julian. Se convirtió en un lugar común. Creo que sería justo decir que a los medios de comunicación tradicionales nunca les agradó Julian. Ciertamente no era de su agrado, pues su modelo de publicación representaba una amenaza para su existencia. Había mucha envidia por parte de los grandes medios de comunicación hacia Wikileaks y particularmente hacia Assange. ¿Por qué no se parece más a nosotros? ¿Por qué no puede ser uno de nosotros? Cuando querían acceder a los documentos, eran la gente más encantadora del mundo. Ahora no pueden ni siquiera escribir una pequeña nota informando sobre su caso de forma respetuosa. Podían colaborar con Julian para conseguir la información que poseía y al día siguiente publicar un artículo tendencioso sobre él, como Bill Keller, en aquella época redactor jefe del New York Times, que lo comparó con un vagabundo. Lo convirtieron en un asunto personal. ¿Qué piensa usted de las acusaciones de que Juliana Sánchez, y cito directamente al New York Times, un narcisista con un concepto exagerado de su propia importancia y que no tiene interés en asuntos mundanos como la higiene personal? Vaya, en serio. No se me ocurre ningún otro periodista o editor que haya ganado grandes premios internacionales de periodismo y de quien los medios de comunicación se han quejado porque sus calcitines estuvieran sucios o no se hubiera lavado el pelo. Venga ya, en serio. Me pregunto si algún ser humano ha sido sometido a ese nivel de desprestigio en el pasado. Fue algo extraordinario. En el 2011, un tribunal británico le concedió a Sánchez la libertad bajo fianza, con la condición de que no abandonara el país. También se le requirió que permaneciera en la casa de campo de su amigo, el periodista Vaughn Smith. Ahora estoy sentado en una silla de mi sala de estar en Ellingham Hall. Esta casa es resultado de la riqueza que mi familia ha generado durante cientos de años. Mi familia se mudó aquí en 1795 y soy afortunado de tener la responsabilidad de cuidar de esta casa. Vaughn Smith es un periodista de investigación y corresponsal de guerra que amablemente le ofreció ese lugar enorme y seguro para que fuera allí desde donde se hicieran las publicaciones. ¿Se siente seguro aquí? Me siento tan seguro como es posible estar. Siempre es un poco más seguro cuando estaría mucho más seguro si nadie supiera que estoy aquí. Pero en cuanto a edificios y terrenos, esto es prácticamente lo mejor que se puede obtener. Wikileaks básicamente convirtió este lugar en su oficina por un tiempo. Al venir habrían encontrado a gente trabajando en las computadoras, con hojas impresas por todas partes y corriendo de un lado a otro con CDs. Eso implicaba tener aquí a Julian, a la gente que trabajaba para él, y también a todos los que querían hacerle una entrevista. Esta era entonces la oficina principal, la sede de Wikileaks. Había mucho secretismo. Veías a la gente trabajando en las computadoras y no te atrevías a preguntar por temor a que te miraran raro. Y pensaba, Dios, qué pregunta tan tonta. Ya me lo contarán si quieren contármelo. Los vi publicar los registros de la guerra de Afganistán. Los vi trabajando en los documentos diplomáticos y en otras cosas que vinieron después. Es interesante lo difícil que es detener a organizaciones como Wikileaks. Y no acabará con Wikileaks. Incluso aunque Wikileaks desapareciera, cosa que no parece que vaya a pasar. Se ha convertido en una especie de movimiento grillero que lucha por la libertad de expresión. Hoy, por primera vez que Julian se había ido a la embajada ecuatoriana a la mañana siguiente. Lo leí en las noticias y me percaté de que acababa de perder el dinero de la fianza. Esta es la embajada ecuatoriana donde Julian Assange vivió casi siete años. La embajada la constituye solo uno de los dos pisos de la primera planta. Lo que están viendo es el balcón. El único balcón que tiene la embajada. Que de hecho fue la habitación de Julian los últimos cinco años. Se espera que esta tarde haga su primera declaración Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que se niega a abandonar la embajada de Ecuador en Londres. Estoy aquí hoy porque no puedo estar ahí con ustedes hoy. nos conocimos antes de que viniera a la embajada y básicamente la posibilidad de que Ecuador lo protegiera surgió de esa amistad. era su última opción. No tiene miedo a ningún tipo de represalias. Pero que objetivamente no podemos excluir represalias. pero sería algo atrozo. Mire la propia amenaza del Reino Unido que puede entrar a nuestra embajada y arrestar a Assange. ¿Qué precedentes se sentaría? Tiene muchísimo asilado. Así un país... La embajada de Ecuador en sí misma La embajada de Ecuador en sí misma es pequeña. Es un piso. Es un piso de tres dormitorios. Cuando Julian llegó, fue alojado en una habitación. La mitad de la habitación para dormir y la otra mitad para dirigir Wikileaks. El inmueble está rodeado de edificios altos, lo que no permite a la luz del sol entrar en la embajada. Julian comparaba su estancia en la embajada con la vida en una nave espacial porque solo estaba expuesto a luz artificial. Nunca le daba la luz del sol. No tenía seguro dental. No tenía seguro médico. Había muchas dificultades. Los primeros años estaba constantemente bajo vigilancia, de forma abierta. Y cuando estabas en la embajada constantemente se oía gente fuera hablando por walkie-talkie. No había prácticamente ninguna esquina de la embajada que no fuera observada. En los edificios de alrededor también había cámaras de largo alcance apuntando a la embajada todo el tiempo. Este fue el lugar más vigilado del mundo durante muchos años. Julian Assange siguió dirigiendo Wikileaks durante su estancia en la embajada de Ecuador, mientras dentro de sus paredes salían a la luz muchas nuevas publicaciones y revelaciones. Las filtraciones de probablemente mayor calibre aparecieron en el 2016, el año en el que sería elegido el nuevo presidente de Estados Unidos. Amigos, quiero hacer algo. Quiero hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Me encuentro con mucha gente que cree que Julian Assange nos entregó a Trump. Y eso porque Assange hizo de dominio público las filtraciones del Comité Nacional Demócrata, o sea, los correos electrónicos del Partido Demócrata. Hay una descripción de cómo el Comité Nacional Demócrata hizo todo lo posible para eliminar al candidato más popular, Bernie Sanders. y poner a Hillary Clinton como candidata demócrata en las elecciones presidenciales. Creo que eso es algo que dejó de piedra a los ciudadanos estadounidenses. Lo importante de Wikileaks es que el gobierno ruso ha estado implicado en espionaje contra los estadounidenses. Luego le dieron esa información a Wikileaks con el objetivo de que la publicara en Internet. Hemos oído hablar de algo llamado Guccifer 2.0 y de DC Leaks y otros memes con los que pretenden convencernos de que esa información provenía de Rusia. Bueno, yo no lo sé. No sé si provenía de Rusia. No sé dónde consiguió Julian la filtración. Julian no me lo ha dicho. Dice que no vino de Rusia. Según ellos, yo dije que teníamos la intención de dañar a Hillary Clinton o que yo quería dañar a Hillary Clinton o que no me gustaba a Hillary Clinton. Todo eso es falso. Gracias. A votar. Cuando revelaron esos sucios hechos sobre Hillary, toda la hipocresía, etcétera, todos decían, sí, pero no es tan malo. Pero cuando perdió las elecciones, todos dijeron, Dios mío, esa fue la razón por la que perdió. De algún modo tenían que explicarlo. Bueno, la recepción de esos cables fue bastante desagradable e incluso hubo indignación y odio. Hagan que pare, hagan que pare, hagan que Assange se detenga, échenlo de la embajada, háganlo callar, amordásenlo. Conforme pasaban los años, su situación se volvía más y más difícil. La presión era cada vez mayor y luego el gobierno cambió en Ecuador y creo que la situación se volvió realmente grave. Hubo elecciones en Ecuador y Lenín Moreno se convirtió en presidente. era un gran partidario de Estados Unidos y sigue siéndolo. El nuevo gobierno decidió cambiar la política exterior ecuatoriana. Decidieron tener una relación diferente con Estados Unidos y Julian era un obstáculo. Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información por más valiosa que ésta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas. No es la forma. El gobierno de Moreno estaba decidido desde el principio a deshacerse de él de modo que convirtió su vida en un infierno. negaron el acceso a abogados cacheron a los visitantes instalaron cámaras en cada habitación las reuniones privadas tenían que celebrarse en el baño no le daban papel higiénico todo muy cruel ¿no le daban papel higiénico? Bueno se olvidaban por así decir de darle algunas cosas ya sabe de llevarle comida de llevarle leche Si se les olvidaba llevarle comida a Julian eso significaba que no comía Tengo que preguntarle esto porque según los empleados de la empresa de seguridad contratada por el gobierno ecotoriano Julian era un huésped extremadamente difícil en particular discutía mucho con el personal de la embajada descuidaba su higiene personal y a menudo dejaba su baño y una pequeña cocina hechos un desastre Ah está hablando de los 18 meses del gobierno de Moreno claro ¿por qué nada de eso ocurrió durante los 6 años anteriores? ¿cambió de personalidad de repente? Lo acusaron de manchar de heces las paredes las paredes lo cual es una locura es mentira querían tener pruebas y razones para echarlo y quitarle la condición de asilado lo cual es realmente un escándalo humanitario internacional hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable esa fue la primera vez que lo vi en 10 años era obvio que la situación le había pasado factura fue como me dejó impresionada si nos remontamos al 2011 vemos que era juvenil alegre dulce y bromista y verlo después de 18 meses de tortura y 7 años encerrado arrastrado por esos 7 policías se le veía mucho mayor si de juvenil ya no tenía nada Estados Unidos presentó de inmediato una solicitud de extradición al Reino Unido pero no se podía tomar en consideración hasta que Julian Assange cumpliera 11 meses de cárcel por violar los términos de su detención domiciliaria en el 2012 y escapar a la embajada ecuatoriana el fundador de Wikileaks fue enviado a la cárcel de Belmarsh a las afueras de Londres la prisión de Belmarsh donde Julian se encuentra actualmente es una prisión de alta seguridad de máxima seguridad donde tienen presos a asesinos terroristas gente que pone bombas individuos brutales dicen que la prisión de Belmarsh es un lugar incluso peor que Guantánamo vi esos videos filtrados de la cárcel en los que parece haber perdido mucho peso cuando lo vi la verdad es que me eché a llorar porque cuando conoces a alguien muy bien y lo ves en esa situación no permiten que se le entregue nada su única forma de comunicarse con el exterior es recibir cartas no estábamos seguros de que quisiera comunicarse con periodistas pero acabamos de recibir esta carta de la cárcel de Belmarsh y es de Julian Assange como está escrito aquí en el reverso esta carta revela su desesperación y frustración a medida que el juicio se acerca el fundador de Wikileaks dice que no tiene acceso a internet ni puede llamar por teléfono lo que obstruye seriamente la preparación de su defensa y que no tiene mucho que hacer salvo dar miles de vueltas al día por la celda es muy angustioso ver a alguien con quien has trabajado a un viejo amigo correr peligro un peligro para su integridad personal y es muy triste pensar que tal vez no salga de esta los cargos que el gobierno de Estados Unidos ha presentado contra Julian para extraditarlo han cambiado al principio lo calificaron de hacker y dijeron que había ayudado a Manning consiguiendo la información que Manning quería Bradley Manning era un joven que servía en las fuerzas armadas muy impresionado por lo que sucedía a su alrededor Bradley Manning ahora Chelsea Manning fue el informador original que le dio a Wikileaks la información más importante los registros de la guerra de Afganistán la película desde el helicóptero de los periodistas de Reuters asesinados los documentos diplomáticos todo procedía de Bradley Manning según el departamento de justicia de Estados Unidos Julian Assange no solo recibió información de un informante porque de ser así no habría hecho nada ilegal los periodistas tienen derecho a adquirir información de sus fuentes aunque sea clasificada el gobierno estadounidense sostiene que Assange actuó en connivencia con el soldado Manning y le ayudó a acceder a información clasificada con el propósito de perjudicar al país Estados Unidos espera demostrar que Assange es un espía no un periodista si se fijan en esos cargos son perfectamente aplicables a cualquier periodista y cualquier publicación o medio de comunicación si a Julian Assange un editor lo mandan a la cárcel precisamente por serlo por informar y por ninguna otra razón entonces no hay reglas en este juego no hay reglas todo periodista en Estados Unidos debería sentir una mano fría y helada corriendo por su espina dorsal por los cargos que se han hecho contra este periodista porque podrían ser los siguientes querido Julian eres una de las personas más valientes que conozco y la frase que repetías a menudo el coraje es contagioso es completamente cierta esa es la razón por la que surgen grandes movimientos hay millones de personas que te apoyan y entienden que lo que está en juego es algo mucho mayor espero que llegue el día en que sea libre y los estadounidenses no lo vigilen ni persigan por todo el mundo espero que podamos sacarte de ahí y que estés sentado a nuestro lado en algún lugar agradable y cálido junto al mar y todo esto será solo un mal recuerdo tenemos mucho que agradecerte un mal recuerdo y un mal recuerdo y un mal recuerdo Gracias.